Hedrick Cruz Núñez es el primer cliente de hotel en Nicaragua. Hedrick vive en la comunidad de Ninayari, en el Caribe Norte del país. Hay nueve torres nuevas que están en comunidades que antes no tenían servicio. La inversión que efectuamos ahí excede los dos millones de dólares. Para ello, nosotros recibimos un apoyo financiero de parte del gobierno y del Banco Mundial de 800 mil dólares. Matwheel nos permite llegar a áreas plurales con banda ancha, haciendo posible el uso de aplicaciones importantes como e-commerce, educación remota y telemedicina. Estas herramientas sin duda representan un factor de progreso para las comunidades. Donde usted encuentre red nuestra, usted tiene servicios de voz y de datos, porque la tecnología es básicamente una tecnología de acceso inalámbrico de banda ancha, móvil. Entonces la parte de internet es inherente a la tecnología. Con el inicio de operaciones de Cutel, estas comunidades dejaron de estar incomunicadas de la telefonía móvil y de datos. Ahora gozan de este derecho fundamental. Estamos en Ninayari, Bismuna, Andris, Kuhn, Guaspam, Cabo Viejo, Aguastara y Clara. Para lograrlo, vencimos una serie de retos como consecuencia de las condiciones geográficas y climatológicas. La parte de ingeniería para esa zona fue un desafío completo para nosotros, porque estábamos empezando la operación en Nicaragua. Y en vez de arrancar en la zona que preferiría otra compañía, que es la zona del Pacífico del país, nosotros empezamos en el Caribe Norte. Una zona que tiene enormes limitaciones, no solo por el tema geográfico, sino por la presencia de poca infraestructura, particularmente en el tema de energía. El equipo técnico de Cutel sobrepasó cada obstáculo para llegar a su meta. Incluso los equipos se trasladaron por vía marítima o bien por el caudal de los ríos. Pero el premio es poder decir, hemos llegado.